Lina Televidentes, buenos días. Hoy ya culmina este Encuentro Nacional de Víctimas del ELN y Rocío, que es una de las voceras de esta mesa, nos va a entregar algunas de las conclusiones que se tienen de estos dos días de trabajo. Rocío, ¿cuáles son los puntos más importantes? Bueno, en este encuentro se ha venido trabajando desde mayo para la construcción de la participación. Bueno, nosotros como víctimas estamos exigiendo de que la mesa siga sentada en la negociación y hoy en este comunicado que acabamos de hacer estamos pidiéndoles que se permanezca el cese bilateral del fuego porque es muy importante seguir en la construcción de estas conversaciones porque las víctimas queremos la paz. Y por eso le estamos apostando a este escenario porque ya es muy importante que se llegue a su buen fin. ¿Cómo ha sido la participación precisamente de las víctimas en todo este proceso de negociación? Pues no ha sido fácil porque la participación como tal de las víctimas, el eje está en el punto cuatro, el punto cuatro no ha empezado, pero ya en este momento ya los aportes que salen de aquí sirven para cuando ya empiece el momento que es donde van a estar todas las víctimas que hay en todo el país. Entonces nosotros por eso desde hoy estamos en esa construcción como delegados también del CNP y voceros de nuestras organizaciones y plataformas. Lamentablemente se siguen viendo algunos ataques a la población civil. ¿Qué mensaje le envían ustedes al Grupo Armando? Por eso volvimos a insistir en que se mantenga y se respete el derecho internacional humanitario y los derechos humanos también. Y también eso va enmarcado dentro de la petición que estamos haciendo de que no vaya a haber levantamiento al cese bilateral al fuego. Muchas gracias Rocío, pues ya estas son las primeras conclusiones de este Encuentro Nacional de Víctimas acá en Bogotá, un punto bien crucial en este tema de los acuerdos y que fue importante en el ciclo anterior de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.